Mi gente de Pelota Cubana, estamos acá con el infil hondureño Mauricio Dubón de gran arranque esta temporada. Queríamos tener un contacto con él. Mauricio, primero que todo, buenas tardes y las gracias por la oportunidad. Quería preguntarte, ayer todos los jugadores de Grandes Ligas jugaron portando el número 42 en honor a Jackie Robinson. Para ti como latino en especial, ¿qué tanto significó esa jornada? No, increíble, porque gracias a él estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Gracias a él, el fe que nos dio la, que abrió la puerta y gracias a él estamos aquí y gracias a él estamos logrando lo que estamos logrando. Sí, bueno, esta temporada arrancaste, digamos que compartiendo la titularidad en la segunda base con David Hensley. Tu bate te ha mantenido, prácticamente eres el dueño de la posición. Y obviamente sabemos que estás reemplazando o calzando a los Spies momentáneamente de una de las grandes estrellas de este Clubhouse. O sea, ¿hay alguna presión en eso o hay motivación en sentir que básicamente que estás en eso, que estás tratando de poder llenar su vacío? No, es algo que a uno no le pone atención, nadie puede reemplazar a Altuve, Altuve es el mejor jugador, el mejor segunda base de todas las grandes ligas. Y no puedo poner esa presión en mí porque no, como le digo, eso es algo que un futuro salón de la fama no puedo venir a ponerme esa presión. Solo tratando de ser Mauricio Dubón y tratando de ir a todos los días a disfrutar el momento y aprovechar la oportunidad que le dan a uno. Tienes varias temporadas en grandes ligas, sin embargo es la primera vez que arrancas como campeón. O sea, básicamente eres la primera vez que arrancas como parte de un equipo que está defendiendo un título. Coméntenme algo al respecto. Bueno, es bueno y especialmente todo el mundo quiere ganarnos por esa misma razón. Quiere demostrar que nos quieren dar duro, pero no, no. Somos los campeones y ir a demostrar por qué somos los campeones. Y por último, algún mensaje que tengas para la fanaticada de los astros que abarrotan este estadio noche por noche. No, gracias por el apoyo, gracias a los hondureños que vienen, que enseñan la bandera. Y créanme que uno ve todo lo que están haciendo, lo bueno y lo malo. Y créanme que uno se da cuenta de eso. Muchísimas gracias. Gracias, campeón.